Muy buenos días. Dando cumplimiento al derecho ciudadano estipulado en el artículo 95 en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo de la Remisión de Cuentas 2021 de la Elección Provincial de la Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y es en transformación. Damos paso en este momento a la doctora Zoyla Mujera Campuzano, quien socializará a la ciudadanía que hoy se encuentra conectada, los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el periodo 20-21. Buenos días, señor economista Nelson García, director nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Economista Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo, señores vocales del Consejo Directivo, autoridades de Estado, afiliados, afiliadas, señoras, señores y ciudadanía en general. Es para mí un gusto dirigirme a ustedes y dar cumplimiento con el Informe Anual de Rendición de Cuentas del periodo 2021. Cabe mencionar que la auténtica rendición de cuentas es algo más que la transparencia. Es una tarea obligada y permanente con actores claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre información gubernamental. En todas sus facetas, en un entorno democrático y abierto que identifica con claridad las obligaciones de cada servidor público debe cumplir. En la provincia de Santa Elena, dentro de la cobertura institucional, se puede apreciar en el cuadro anexo que la dirección provincial cuenta con dos unidades médicas, tales como el Centro de Especialidades de la Libertad con un laboratorio anexo y el Hospital Básico de Alcón. Entre los logros alcanzados, podemos determinar los más relevantes, tales como la desinfección quincenal de todas las dependencias y los vehículos de la dirección provincial. Para así, combatir o desinfectar las áreas del COVID-19 y prevenir la salud de los afiliados y servidores de la institución. Otra medida implementada dentro de las mejoras fue la adecuación del nuevo consultorio de riesgo de trabajo, quien cumplió con la atención de 893 pacientes por accidentes laborales. Asimismo, en tiempos de pandemia, los trámites se agilitaron por medios virtuales y dar la facilidad a los usuarios. Como implementación de políticas públicas para la igualdad, se construyeron rampas de acceso para los afiliados, pensionistas y jubilados en la dirección provincial, en las unidades médicas y en el seguro social campesino. En cuanto al cumplimiento de la ejecución programática en gastos de inversión, se ejecutó en un total del 93% en mejoras para la dirección provincial de Santa Elena. Se realizaron procesos tales como ocho de ínfima cuantía, uno de subasta inversa electrónica y tres por catálogo electrónico. Finalmente, en la incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social y de la Procuraduría General del Estado, fueron notificadas por el nivel central 16, las cuales están aplicadas, 5 no aplicadas y 10 en proceso. En cuanto a las notificadas por la superintendencia de banco, fueron aplicadas 4, una no aplicada y una en proceso. Muchas gracias, doctora Sol y la mosquera Pampuzano, por la información presentada. En este momento, damos paso a las preguntas y respuestas por parte de los participantes. Agradecemos la participación de todos los usuarios e informamos que ustedes pueden escribir sus comentarios y preguntas sobre el evento de rendición de cuentas al siguiente email. Y es dpse.rendición.cuentas.com Damos paso a algunas de las preguntas por los participantes, que son las siguientes. Doctora, ¿qué acciones se han tomado ante los actos de corrupción denunciados contra servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia de Santa Elena? Esta administración tiene como propósito actuar con transparencia y combatir la corrupción. Y de ser posible, apartar de nuestra institución todas estas, estos malos personajes que están trabajando en contra nuestra. Si se determinara por medio de la fiscalía que hay responsabilidad en el servidor o servidora denunciado, será suspendido de la institución y se le aplicará la ley conforme a derecho. Siguiente pregunta. Señora directora, ¿cuentan las unidades médicas con medicina suficiente para una atención emergente? Esta administración también ha puesto prioridad en cuanto al abastecimiento de medicina en los hospitales y centros de atención médica. Abastecimiento que va cada día más en aumento, logrando avances importantes cumpliendo con la cartera de servicios que cuenta cada unidad médica. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Mi padre es jubilado. Hace años funcionaba la casa de retiro en Baños de San Vicente. ¿Por qué no se reactiva esta casa de salud, doctora? El proyecto de reapertura de la casa de retiro en San Vicente se encuentra entre la planificación actual y próximamente se reaperturará, donde se va también a incluir un plan de envejecimiento activo, donde nuestros jubilados podrán ir a compartir, donde habrán actividades recreacionales, también habrá bailoterapia, habrá pintura, entre otras. Agradecemos a las autoridades presentes y a todos los participantes de este evento virtual. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía. Muchas gracias por su participación y que tengan todos y cada uno de ustedes un excelente día. Muchas gracias. Buenas tardes.